¿Te suele pasar que entre tu pareja, el gato, el perro, la iguana o lo que sea, te ocupan toda la cama y dormís entonces en una punta todo doblado como una bolita? Bueno, en este colchón no te pasaría porque es el colchón más grande del mundo. Y es raro, pero tampoco tanto. Viste que uno sabe que las medidas más grandes son la Queen y la King. Bueno, después hay una que se llama Super King, que es más grande. Después hay unas medidas especiales que son más grandes todavía y que tienen nombres de estados de Estados Unidos. Como Wyoming o Texas o Alaskan King. Y después hay una que se llama Ace Family Size, que mide, escuchá esto, 144 pulgadas de ancho. O sea, 3 metros 65. Es literalmente más grande que mi pieza. Tendría que cortarle un pedazo y ponerlo en los pies y después entrar a la pieza tirándome. Y después tener que comprar un somier de ese tamaño, sábana de ese tamaño, un acolchado de ese tamaño. Y después ver dónde lavas todo eso. Casi que pensándolo apretado al final no estaba tan mal. Gracias. Gracias. Gracias.